De enero a marzo es donde más se asentó la caída, alrededor del 22%. Segundo trimestre se fue recuperando un poquito, estamos alrededor del 15%. Bueno, esperemos que esto haya sido el fondo y de a poquito empecemos a recuperarnos. Julio fue un poquito mejor, está bien que estuvo justo en Aguinaldo y Mendoza normalmente por la actividad turística mejora, pero estamos viendo que a poquito a poquito algunos rubros que estaban muy caídos, como por ejemplo los de segunda necesidad, están de a poquito empezando a levantar. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, los lácteos más caros, chocolates, bebidas alcohólicas. Eso era lo que más había caído, de a poquito se va recuperando. Exacto, fue lo que más cayó, igual que los productos de limpieza y perfumería, también los precios se han acomodado, en esta última parte se han ido acomodando los precios, al principio fue la verdad que los pronósticos argentinos no eran buenos, entonces aumentaron en demasía y ahora se están empezando a acomodar. ¿Podrían recibir dólares? Es algo que surgió esta semana desde la Cámara de Mayoristas, ya hay un mayorista que los anunció, estamos preguntando para no tener ningún problema legal ni impositivo, ayer hice una consulta a la Cámara de Mayoristas y estamos esperando hoy o mañana que nos den con exactitud el poder de recibir. La idea es que si nos dan el ok, poder esta semana empezar a recibir. ¿Y a cuánto se recibe? No, cada uno puede tomar la cotización que quiera, este mayorista por estrategia tomó un valor superior, pero no hay. Está todavía como verde la medida, los clientes nos han preguntado, muy poquititos nos han preguntado sobre esta medida, preguntamos ayer justamente en la reunión de la Cámara de Mayoristas, no se había reaccionado nada y ha sido muy reciente. ¿Y podría ser los cabeza chica también? ¿Se habló de esa posibilidad? Sí, por el hecho de que los bancos los tienen que recibir, o sea, están obligados a recibirlos por una medida del Banco Central, entonces no habría ningún tipo de inconveniente. No lo veo tampoco como una medida, digamos, disruptiva, es algo que puede suceder, lo dijo el presidente, con esto de la libertad de moneda puede llegar a suceder. ¿Y cómo está pagando? Bueno, ha crecido fuerte el tema de las billeteras virtuales y las tarjetas, espera por ahí a que tenga el vencimiento de la tarjeta muchas veces para poder pagar al mes siguiente, ¿no? Espera el vencimiento del día 23 para poder ahorrar su mes. Bueno, y lo escuchábamos entonces, por ahora no tiene cuál será el tipo de cambio al cual recibirían esos dólares la próxima semana. ¿Qué dicen los mendocinos sobre esta nueva modalidad que asoma? Mirá. ¿Qué compraron? Galletas, servilletas, juguitos, merienda para los niños. ¿Cuánto salió este carro completo? 129.000. ¿Pagarías con dólares cuando está esta posibilidad ahora de que puedas pagar con dólares? Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué conviene más o no conviene? Yo creo que la mayoría de la gente, de los mendocinos, en general ahorramos en dólares. Así que a mí me vendría genial pagar en dólares, sí. ¿Cuánto sale todo este carro completo? Más o menos 700.000. 700.000 pesos. ¿Qué lleva? Todo lo que es para la casa. ¿Ahí? Para los huelgas. Para guardar. ¿Y cuánto tiempo te dura este carro? Dos meses. Eso lo llevo para todo consumo de la casa. ¿Este carro siempre lo compras así? ¿Lo venís comprando hace mucho tiempo? Tres meses, dos meses. ¿Y cuánto te salía hace un año este carro? La mitad, menos la mitad. ¿Comprarías en dólares? No. ¿Cuánto salió este carro? 152.000 pesos. ¿Y qué lleva? En cosas para la casa, mercadería, harina, polenta, fideos, arroz, mayonesa, pañales. ¿Qué compras que decís, bueno, ahorro si compro en más cantidad o si vengo acá? Y los fideos, el arroz, mayonesa. ¿Cuánto menos te sale, por ejemplo, que en un almacén? Y 200, 300, 500. ¿Para cuánto tiempo te alcanza este carro? 25 días, un mes. ¿Pagarías en dólares si recibieran dólares? Creo que no. ¿Por qué? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8? Gracias.